...motoladrones en la reformita. Acá le tenemos fotografías que ilustran precisamente cómo es el accionar también, ya sin ninguna pena a cualquier hora del día, Axel. Y es que mira, definitivamente, Pilar, uno ve a un motociclista al lado de tu vehículo, adelante o atrás, por esta clase de personas que lo advertimos y lo podemos aclarar, no son todos, pero lamentablemente utilizan el vehículo de dos ruedas para saltar en los semáforos aprovechando el rojo, y si usted lleva la ventana abajo, es vulnerable, se puede volver víctima. Y estos ladrones, criminales, delincuentes, están operando en la reformita. Y este es, claro, el video grabado, esta foto, perdón, esta foto capturada por uno de los usuarios que iba atrás del vehículo que estaba siendo asaltado. Tiene casco, no se reconoce, viene con su chumpa, aparentemente es un ciudadano más trasladándose a un lugar, a un diferente destino, pero cuando te enseña el arma y te pone el arma, es cuando te pide tu celular, tu billetera y tus pertenencias. Las personas que viven en el sector, pues, dejan saber que se han incrementado los asaltos en la colonia La Reformita. Esta fotografía es específicamente de la séptima avenida de la zona 12, pero acá usted puede observar a esta persona en donde ya podemos ver cómo es que está ejecutando el asalto, pero dentro de ello también las personas aprovechan a denunciar que se han incrementado los asaltos en el lugar. Y es bueno, mira, Pilar, es bueno que la gente denuncie a las autoridades competentes, al Centro 10 de la Policía Nacional Civil, porque rápidamente es de denunciar para mayor presencia policial. Es decir, entre mayor denuncia, mayor presencia policial. ¿Por qué? Porque existe ya una vulnerabilidad, un punto como lo sucedió en la zona 11. ¿Te recuerdas? Hace algunas semanas que lo dábamos a conocer, una serie de asaltos, al igual, en motocicleta, que rápidamente asaltaban a las personas que iban peatonalmente o en carro o en moto. Pero al ver esto, la denuncia se operó. Pero de la misma manera puede suceder en la reforma de la zona 12. Y llama mucho la atención porque al parecer la persona iba en moto solo. Sí. Y en algunos casos tomamos precauciones cuando van dos en moto. Cuando van dos. ¿Verdad? Sí. Por lo que te decía, no aclaramos, no son todos los motociclistas, aclaramos, pero sí existe una mayor ventaja de los ladrones conducirse en vehículo.